En la antigua Roma se empleaba como vendaje para tapar las heridas. Tiempo. ¿Qué? Creo que sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si la cascada de limón lo veis como vendaje. No, hombre, no. No, sería muy... sería un poco... Continúa. La piel de serpiente tampoco me... No, por ahí, no. No, por ahí, no, no. Continúa. ¿Y hay plantas medicinales, pero la hoja de parra? La hoja de parra como... se usaba para muchas cosas, pero concretamente para las heridas. Para las heridas, no. Yo creo que no. Otro tipo de cosas. ¿La cortamos, entonces? Sí. Bueno. Continúa. A mí me suena la telaraña. Era lo que usaba, es decir, la telaraña que aislaba, tapaba, sorbía, hacía un poco de... Me parece una buena opción. Sí, nada más que la tripada animal que podía estar infectada. Yo no lo sé, pero me parece una opción. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, vale. ¿Sí, no? Venga. Un cazo. Bomba neutralizada. Servía para proteger heridas pequeñas, se untaba el aceite y vinagre. Pero ¿cómo lo hacían? O sea, ponían la araña aquí en el corte y decían, venga, corre ahí, cose ahí. No, no, no. No, no, no.